Bien, hasta ahora era un accidente. Entré una camioneta, como se puede ver ahí, con el auto. Ahí está, justamente, vemos que está pegando la policía. Vamos a ver acá el accidente cómo ha sido, ¿no? Bueno, ¿cómo es que ha pasado acá, amigo? Yo recién he salido y he visto que se han colisionado los dos carros porque... Acá el auto negro tenía la intención de entrar acá a Chiclín, pues. ¿Ha venido a ingresar a Chiclín? Sí, y el otro ha venido a la ciudad y se ha pasado. Se ha chocado acá. Se han colisionado acá los dos carros, pues. Los dos, ¿no? Señor, ¿a usted es ocupante de la camioneta? Sí. ¿Qué? ¿Cómo usted? Él ha girado. Él ha girado. Nosotros veníamos tranquilos de atrás. ¿Usted venía con dirección a Trujillo? No, vamos con dirección para allá. Ah, sí, van a norte. ¿Y el auto negro se presionó con ustedes? El auto negro salía de acá y gira al contrario. En este momento ya la Policía Nacional de Perú haciendo, pues, las investigaciones, ¿no? De este accidente ocurrido aquí en la Panamericana justamente al ingreso de Chiclín, en la cual ya el auto es un auto negro y... Ajuntamente con la camioneta que ya hemos dado la placa y color negro, ¿no? Que se dirigían con destino al norte del país. Solamente daños materiales. No ha habido otra cosa más que lamentar. Bueno, estamos aquí en esta opción. Estas son las ocupantes. Amigo, buenos días. Usted es ocupante de la camioneta negra, ¿no? Que lamentablemente ha tenido un choque acá con este señor de la... ¿Se dirigían ustedes al norte? Sí, mi hermano, buenos días. Buenos días. Solamente daños materiales en este momento. Ninguna persona accidentada. Los ocupantes de la camioneta. Sí, agradeciéndole a Dios que nos ha protegido y... En verdad que era para que nos lamentemos posteriormente, ¿no? Con la magnitud de la manera como ahí ingresó el señor a la Panamericana, ¿no? Pero gracias a Dios no ha habido nada. Yo le cogí a mi nietecito que iba atrás y... Claro. Y al señor también venía con dos niñas ahí. Y lamentablemente, bueno... Ahora la policía deslindará todos estos ocurrimientos que ha habido acá, ¿no? Sí, claro. Ellos tienen que decidir ya. ¿Se dirigían? ¿A dónde se dirigían todas? A Piura. A Piura. Se dirigitaron familias. Venían de qué parte? Destrujidos. Destrujidos a Piura. Bueno, esperemos que esto sea solucionado y... Las recomendaciones para evitar, ¿no? Evitar, pues, estos accidentes que siempre se están dando acá en la Panamericana. Así de mi estimado. Muy bien, gracias. Entonces, acá ya está el señor quien ha brindado las declaraciones. Bueno, entonces ya la policía en este momento va a hacer el trabajo correspondiente para la semitirión del caso y deslindar, ¿no? Quienes de ellos tuvo la culpa. ¡Suscríbete al canal!